Las soluciones pasan por la curación de las heridas y por el perdón sincero y la reconexión emocional. ¿Puede haber una solución cuando estás empezando esta guerra, cuando ella es niña y tú todavía eres una madre joven o una madre con problemas o una madre con ansiedad? ¿Puede haber una solución? Sí. Muchas madres hoy en día van a terapia y dicen doctor, al especialista en niños, doctor, mi hija no obedece, mi hija es rebelde, mi hija no me hace caso, parece que estuviera en contra mía constantemente. El doctor se va a dar cuenta y te va a preguntar ¿qué sientes? Y tú le vas a decir preocupación, la quiero mucho. Después te va a preguntar ¿qué más sientes? ¿ansiedad? ¿Cómo es tu vida? Y tú le vas a decir, ay me levanto temprano, estoy tensa, estoy ansiosa, a veces también por estar ansiosa grito, me desespero, a veces no quisiera tratarla así pero es que me gana y quiero lo mejor para ella. Y el doctor va a empezar a ayudarte, a autorregularte. Entonces en la etapa donde ella es niña y tú eres una joven madre o una madre ansiosa, esto se puede solucionar y puede evitar futuros traumas en la hija. También puede solucionarse cuando tiene ella 18, 19, 20 años y es adolescente, pero ahí requiere más terapia. ¿Sabes por qué? Porque la hija tiene años de resentimiento y está convencida que tú no vas a ser su amiga, que siempre tú serás así, que siempre le vas a pisar el palito, que siempre le vas a poner cabe, que siempre la vas a criticar, que tienes una mala opinión de ella. Y tú tal vez estés convencida de que tu hijo ha salido al padre o que por qué habrá salido así. No puedes entender qué haces tú para que tu hija te trate de esa manera. Pero hay solución, hay solución. Incluso hay solución cuando tú tienes 40 y la mamá tiene 60. Hay solución. Vamos con la primera llamada y empezamos con las soluciones o con las ideas. Y antes de que, porque se cortó esta llamada, las soluciones pasan por la curación de las heridas y por el perdón sincero y la reconexión emocional. Estas son tres claves. Curación de las heridas. Esto es, mamá, yo me sentí inútil cuando vivía contigo porque tú me hacías sentir inútil. Me hacía ser inútil cuando preferías a mi hermana, cuando tú hablabas mal de mí. ¿Cuándo he hablado mal de ti? Si lo único que yo quería era tu éxito, que tú triunfes. Pero mamá, tú decías, esta chica me saca canas verdes. Yo me hacía, yo sentía que yo no servía. Era un decir. Cuando se aclara esto, cuando la mamá pide perdón, la mamá dice, sí, creo que he sido muy severa, perdóname por tratarte así con tanta rigidez, perdóname por estos castigos. Estaba joven, estaba muy ansiosa, no sabía cómo comportarme. Tu papá me dejó, me peleaba con tu papá, no había dinero. Cuando había todo eso, entonces de pronto aparece que la herida se va curando. Gracias.